¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 270 De lo que va Blech hasta el momento en pleno ya subtitulado Así que bueno, este capítulo tendría que haberlo subido ayer Pero nos atrasamos con la grabación de videos Porque el día anterior estuve viendo en Twitch La película de Spider-Man Un Nuevo Universo Y también la de Death Note, esta de Netflix Obviamente no se puede subirla a YouTube porque te pega en toda la cara lo que es el copyright Así que si quieren pasarse a ver lo que es las reacciones pasadas O sea, las reacciones de la película de Spider-Man Un Nuevo Universo Y la de Death Note, la pasofía de Netflix También se la dejo ahí en lo que es el link de Twitch en la descripción del video Para que se pasen y vean ahí un poco lo que es el canal de Twitch Y si quieren seguir también son bienvenidos Pero bueno, si no les interesa para nada eso y quieren ver lo que es Bleach Acá estamos por ver el 270 Que parece que se va a venir con toda Porque Ichigo y este Urquiorra se subieron a las paredes de las noches No, al techo de las noches Las noches se llama así también en japonés, eso me encanta Y peló lo que es su espada, su estado de resurrección Ahí con las alas muy de... ¿Batman se podría decir? No, de Murcielago No es tan parecido a Batman, pero sí a un Murcielago Pero bueno, así que bueno, está muy pero muy fachera lo que es la transformación de Urquiorra Y vamos a ver si es compatible en cuanto a la fuerza, ¿no? Porque está prohibido transformarse así porque te puede volar todas las noches Así que bueno, no me refiero a volar ahí a la noche Sino hacer explosión el edificio que se llama las noches Así que bueno gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Ah, bueno, recopilación de... Ah, este capítulo no hubo escena inicial Es muy robótico ese grito, está pero poderosísimo, ¿no? Me dijeron que las escenas del principio son como un adelanto a lo que va a venir el capítulo Que las puedo saltear tranquilamente porque me podrían dar spoilers, ¿no? Las que vienen antes del opening Pero como ahora solamente hubo el opening al principio sin ninguna escena Vamos re bien Únicamente que hayan puesto la escena esa acá Pero no, esto ya es lo que ya habíamos visto Ahí rompe el techo ese Del cielo Del cielo de nubes El cielo azul, ¿no? Me dura como dice las noches Cualquiera que lo veía Ya estoy entendiendo más el japonés Entendí que dijo las noches Qué linda está la máscara Ichigo Una de las cosas prohibidas Hay que ver cómo son las otras espadas que todavía no liberaron, ¿no? Del 4 hacia adelante Un murciélago Un murciélago Con efectito lindo y todo en las letras, ¿eh? Se me hace que lo hizo el mismo El mismo subtitulador de De Naruto Shippo Estuve buscando a ver si vendían la máscara Ichigo Y vi una en Ebay Pero hecha por un pibe, ¿no? Y en Ebay, allá en Yanquilandia Bueno, para que me llegue acá me va a tardar 18 años Y para que te la dejen pasar por el CoronaPirus Otro 18 años más, ¿no? Bueno, está bien facher esa máscara Bien, bien Está queriendo decir que le va a dar duro y parejo, ¿no? Que no se haga el sota Bueno, hasta acá ya habíamos visto más o menos, ¿no? La reacción ahí de Ichigo diciendo Va diciendo no Bien ¿Eso qué fue? ¿Garran con un pedazo de máscara o me parece a mí? Ah, sí No le dio tiempo a hacer nada Sí, sí, sí es diferente Así que le hizo la verga la máscara al toque Y sí, no sé cuánto tiempo será el que aguanta ahora Ichigo con la máscara puesta, ¿no? ¿Pudo ver el ataque o fue más lento esta vez? O está mejorando segundo a segundo a segundo quizás Se está acostumbrando a lo que es la pelea, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Se sacó la máscara completamente? No No Se la reparó ¿Cómo es que hace? ¿Hace así? Yo creo que... No sé qué, cómo hace La tiene internamente Eso ya habíamos visto cuando Le estaban haciendo ahí, no sé qué Cuando fue a rescatar a Ruki Le sacaron de adentro una máscara, bolón Se la fijan Se la fijan ¿Este? ¿Este era realmente... ¿Este era un amigo? ¿Este no sabía que era falso? Ah, ahora lo está confirmando, digamos Ahora acá está Inoue La parte japonesa de... Uh, se me bajó el micrófono Se me bajó el micrófono No 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 Bien, bien, bien ¿Quién le está diciendo eso? Ah, no, no Cree que su espada le estaba hablando O sea, iba a ser muy raro El que suga a Tenjo, ¿no? Es el único ataque que tengo Porque siempre desaparecen las clones Bueno, sonó medio igual, parecía Creo que le viene bien la voz de Krillin en audio latino Porque es medio similar, ¿eh? En gritos y esas cosas Pero este tiene un super cero, ¿no? Como decía que había dicho ¿Cómo es que había dicho? Y no es con él Claro ¿Te había visto todavía? Lo que se ve Diciéndote oiga una tacón casi su misma técnica porque y chico es una especie de de hueco pasado a no definida me pasaba hueco del otro es a la inversa pero es más o menos igual lo mismo se están dando más de la quita y arriba para no 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 hagas eso no 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 me está charlando que la llevó arriba del techo no y si o sea y obviamente que sí chabón a te lo está contando como el que está en el futuro esto y chico no quería pelear en serio porque estaba ahí origine y éste la va a llevar arriba del techo pero bueno quizás llega justo al tiempo para darle ese power up que necesita gritando como es que se llama acá kurosaki y ahí ya kurosaki se le va a poner dura de nuevo y se va a plantar de nuevo ahí mano a mano bueno no 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 porque supuestamente es un simple humano no no pero no 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 es que lo que no claro y y bueno no ni Pero a parecer es mucho más superior Pero bueno, es sí chico, seguramente No quiere seguir atacando desde el piso de lo más Lo está dando con todas Todavía no se viene el segundo round de Ichigo en acción Pero lo está haciendo comer ahí ladrillo Alistre siniestro Y la música ahí tipo como de De pelea perdida, ¿no? Ese pianito ahí como diciendo, mirá Están trapeando el suelo con Ichigo Kurosaki con máscara y todo Uy, pensé que iba a soltar la espada Eso ya iba a ser gravísimo Justo decía, ¿no? Si suelta la espada ¿No? ¿No hay que soltarme a la espada? El momento clave es cuando Ichigo suelte la espada quiere decir que ya está inconsciente, ¿no? O muerto De la única forma que puede soltar la espada Lucharé hasta el final Lucharé hasta el final Parece que serían las últimas palabras, ¿no? Como que está agonizando y dice la... Mirá, otra vez al piso Se me hace que Que va... Orihime Orihime va a querer curarlo Y la van a matar a Orihime, ¿eh? Ojo Igual acá en esta serie como que no mueren personajes, ¿no? Si fuera Naruto ya hubiera muerto... Chad, hubiera muerto unos par Algunos de los grosos también Algunos de los capitanes, qué sé yo ¿Me queda el episodio? Bien, bien, bien Por ahora está presentando una muy buena pelea Ulquiorra Es un monólogo de Ulquiorra En cuanto a pelea Vos sabés que no le encuentro Voz parecida a Sasuke No logro reconocer la voz de Sasuke ¡Uh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No profundo El mundo Que me distorsionado Todas las son las denînimos Tengenas ¿Tengenas? ValgCuídas ¿Tengenas? No hay No es En cambio En cambio La voz de De Orihime Es muy parecida a la voz De Hinata, por ejemplo No, ¿qué? ¿Se puede eso? ¿Hay una segunda etapa De la resurrección? No, chabón Listo, la come ahora No, mira ¿Qué tiene? ¿Orejas son eso o cuernos? Igual parece un Personaje de Ben 10, ¿eh? Pero La apariencia ahí, el rostro Del maquillaje sigue estando Bien genial Y si no, le queda otra, ¿o no? O muere acá, o muere acá, ¿no? Es así la cosa Este parece un cel Perfecto, ¿no? Bien, bien, bien No, mira esos ojos Ya está Ahora está en un nivel Pero que Que con la más mínima respiración Lo hace boleta Ya te quiero ver Cómo será el power up de Ichigo Para aunque sea Ah, algo va a tener que ver Orihime Por eso El otro dijo que se hubiera Se arrepintió De haberla llevado Arriba del techo Así que ni Aizen Dio esa transformación Mirá vos ¿Significa que Aizen Es más fuerte que esto? Sí, me imagino que sí Si no Se hubiera este revelado Contra Aizen Si es más poderoso Y tomado el control Otra vez Mirá Ah Ahí se vio bien Como se Se vio como Se generó la máscara ¿No? Yo le diría No lo comprendes Porque no eres humano Y que se ponga a llorar Un kyorra Como Como lo múnculo Cuando lloraba Y decía que Que envidiaba mucho A ser humano No lo comprendes ¿Por qué pelea entonces? A ver, a ver, a ver Le falta solamente el último golpe Y esto van a llegar justitos, ¿no? Para evitar ese último golpe Acá creo que se debe venir La cagada de Orihime, ¿no? Por algo Urius arrepiente muchísimo De haberla llevado Uh, ahí le vio a Orihime Ahí arriba Para ver la derrota Y la muerte Mirá como lo tiene ahí No, le va a dar el golpe de gracia No Ah, capaz que por eso Decía que se arrepintió Porque la hizo ver a ¡Bum! Una explosión, ¿no? ¡Uh! Bien, bien, bien Bleach continuará Obviamente Ichigo no murió ¿Epa, qué es un ending nuevo? No me acuerdo Ya no me acuerdo Si es que lo vio o no Ah, sí, ya me acuerdo A ver Así que bueno Vamos a ver si es que Tiene escenas posqueletos Porque me dijeron Que los demás capítulos Tienen escenas Estuvieron escenas posqueletos Y yo me las perdí, ¿no? Así que bueno Lo voy a dejar corriendo Hoy el capítulo Mientras hablo hace un poco Y bueno Eh Parece ser que Supuestamente Nos quieren hacer creer Que Ichigo Puede haber Sido derrotado Obviamente está derrotado Hace ya Unos 15 minutos Mientras lo Lo estampaban Contra toda Pared posible Que encontraba Ulquiorra por ahí Cualquier estructura Sólida Iba Con Con Ichigo Y le daba ahí Duro, ¿no? Así que bien Y terminando Con esa explosión Que podría ser Que llegó Con la A A finalizar La vida de Ichigo, ¿no? A eso que Que Uriu se refería Creo yo Que es Si es que Ichigo Murió Por así decirlo Obviamente que no Porque Ese protagonista Indiscutible De la serie Podría ser Como que Hizo que Que Origime Viera El momento exacto En que Asesinaban a Ichigo Y Y por eso Se arrepiente De llevarla Ahí arriba ¿No? En su momento Pensé que Que Origime Iba a A ver A ver Si tiene algo Esto No, no, no Esto es lo que va a pasar El capítulo siguiente Así que No, 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 no Esto lo sacamos Va Es como una especie De De No sé Esa cosa Que le ponen Al final ¿No? Así que bien Bueno Entonces Yo pensé Que Origime Iba a Curar A A Ichigo Pero A coste De su vida ¿No? Al final Iba a terminar Siendo asesinada También Entre comillas Iba a ser asesinada Unos par de capítulos Para después Descubrir Que si estaba Viva Y Ichigo Iba a estar Curado ¿No? Por eso Urius Arrepentía De llevarla ahí Porque supuestamente La estaban Por matar La iban a matar Pero en realidad Después estaba viva Al final Resultó todo lo contrario Llegó justo Para ver La derrota De Ichigo Y vamos a ver Cómo va a seguir El capítulo Que viene ¿No? Porque Vamos a ver Si es que Ichigo Está Muerto Finalmente Ichigo Desapareció Se hizo polvo Y no sabemos Nada de él Que podría llegar A ser una muy buena Opción Para después decir Que se metió En una especie De limbo Temporal Sobrenatural Y aparece Con un power up De la concha De la lora Que andás a ver Uno de donde Lo habrá sacado Quizás del mismo Infierno Y pueda Derrotar A un Kiorra ¿No? Pero para eso Necesitamos Unos par de capítulos Sin Ichigo Presente Dos o tres capítulos Diciendo ¿Dónde está Ichigo? ¿No? Algo medio Parecido a lo que hizo Shingeki Nakiashin Con Eren Chegar ¿No? Que parecía Que se lo Se lo ingirió Ahí un titán Se lo tragó Manducó Ahí Y después Resultó Aparecer Convertido En titán Con un power up Titanesco De la concha De su madre Y al final Resultó estar Con vivo Y con poderes De titán ¿No? Bueno Esto quizás Podría ser Algo parecido ¿No? Creer que Ichigo Murió Dos o tres capítulos Para después Que reaparezca Con un power up Super grosso Con anda A ver Que explicación Loca Que para la serie Sonaría Interesante ¿No? Podría llegar A ser eso Pero no sé Es mucho todavía Vamos a ver Esa explosión Mínimamente Le tiene que haber roto Muchas cosas ¿No? Porque se vio Desde lejos Esa explosión Así que bueno Vamos a ver Que Con que nos Empalmaran Esto ¿No? Así que bueno Gente Hasta acá El capítulo De hoy Muchas gracias Por ver Este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De video Lo que es El grupo Si se quieren Unir En el segundo Canal Si quieren Echar un pitazo También les dejo El instagram Si quieren Tirar ahí Algunos mensajitos El twitch Si quieren ver Videos en vivo Nos vemos recién En el próximo Capítulo Gente Un saludo